a mauro barrega cómo estás mauro bien vos vas a estar dictando lo que es el curso de arduino en la facultad libre es un taller en el taller bien si es un taller en realidad que está pensado para que cualquier persona que tenga empecemos por el principio que es arduino de qué estamos hablando no es el mono no es un chimpancé no es una plataforma básicamente que se puede vivir en dos partes es un poquito complejo de explicar lo voy a tratar de hacer lo más simple posible pero una parte es la parte de lo que es el software libre que es una plataforma con un lenguaje de programación y la otra parte es lo que es hardware libre que es un circuito con un microcontrolador al cual con la parte de software libre con el lenguaje programación se lo programa y el circuito se comporta de la manera en que vos le ordenas digamos exactamente sería que a partir del hardware que es la estructura y el software que es el programa claro puedo ponerlos a dialogar y generar como robotitos si en realidad cualquier cosa que ocurra yo particularmente lo uso mucho por ejemplo para controlar luces cambiar color de luces y cosas así pero se pueden controlar motores se puede controlar se pueden leer sensores leer pulsadores por ejemplo y se puede actuar o sea vos podés ordenarle a la plaquetita que según lo que lee de los sensores y los actores podés ejecutar un movimiento o una acción cualquiera o sea que los estímulos que uno puede programar cuáles pueden ser muchos son muchísimos muchísimos pero el sonido una luz el sonido es un poco más complicado en realidad por lo del tamaño de lo que es la plataforma los proyectos son relativamente simples en cuanto a lo que podés hacer que interactúe con que ajá pero está buenísimo porque el tema es que vos directamente podés hacer un dispositivo que se aplique a lo que vos querés que haga en vez de tener que comprarte algo que la suelva 20 cosas diferentes te armas el tuyo y listo esto tiene que ver con el internet of things que por ahí se tiene un poco que ver porque mientras fue evolucionando en la tecnología se fueron incorporando cosas como la conectividad inalámbrica y también bueno la conectividad internet por wifi y ese tipo de cosas la posibilidad de volver inteligente estos artefactos que nos rodean por supuesto y por favor decime que es a demanda nuestra no le estamos dando demasiada independencia no 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 por ahora no todavía no tiene nada de inteligencia artificial ni de nada eso no es autónomo en ese sentido digamos y quien quiera incursionar conocer un poco más de esto se necesitan conocimientos previos o se arranca desde cero claro en realidad lo que lo que tiene de bueno la plataforma Arduino y por lo que es tan popular es por este hecho de haber democratizado un poco ese tipo de conocimientos o sea una persona que sabe muy poquito de electrónica y muy poquito de programación de repente puede llevar adelante un proyecto relativamente complejo digamos esa es como la idea de la plataforma bueno así que vos te propones ese desafío a partir de el 11 de octubre si los días jueves en la facultad libre si no me equivoco está la posibilidad de un cierre con una clase abierta claro para conocerlos es una claro la idea del taller básicamente es que las personas interesadas vengan tengan la ocurrencia de un proyecto y lo desarrollen durante todo el transcurso del taller y al final del taller mostramos todos los proyectos de todos los participantes yo quiero ir a ver qué hicieron los participantes puedo capaz me anotó en el próximo perfecto bueno muchísimas gracias entonces esto es un poco la propuesta que nos traen desde la facultad libre para incursionar un poco en lo que es la robótica la automatización y el desafío que asume mauro en enseñarnos estas cuestiones ahora vamos